Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo comprar Dogecoin en Kraken. Chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden comprar Dogecoin en Kraken. Es muy rápido y fácil, lo primero que necesitan hacer es verificar su cuenta si es nueva. Básicamente, solo tienen que presionar esta ventana emergente y subir su DNI, permiso de conducir o pasaporte y también algún tipo de comprobante de domicilio. Estado de cuenta de factura o tarjeta que demuestre que vives en la misma dirección que escribiste en el proceso de creación de la cuenta de Binance. Después de verificar su cuenta aquí, debería haber una marca de verificación verde. El primer paso que debe hacer es ir a Funding, luego será redirigido a otra página donde deberá seleccionar la moneda en la que desea hacer su depósito. Dinero Como pueden ver aquí, hay un menú rápido con las diferentes monedas disponibles. Si no encuentran la moneda en la que desean invertir, pueden buscarla aquí y luego de seleccionarla. Solo deben presionar Depositar y así. Como pueden ver aquí, hay un método de depósito y probablemente en cada país habrá diferentes métodos de pago ya que cada país suele utilizar diferentes métodos, pero en mi caso estos son los que utilizo. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es buscar la opción de Depósito por transferencia bancaria y asegurarte de que no haya comisiones. En mi caso, hay tres opciones sin comisiones. Así que lo siguiente que tengo que hacer es ir a mi cuenta bancaria y configurar un nuevo pago. Para hacer el pago a PayWord LTD, necesito escribir este en el nombre de la cuenta, este en la dirección, este en el nombre del banco en el nuevo pago, la dirección de la sucursal bancaria y asegurarme de que no haya un monto mínimo, como se puede ver aquí. La cantidad mínima es de un euro y la máxima es de 10 millones de euros. Así que pon la cantidad que deseas depositar en tu cuenta de Kraken y luego ve a comprar Dogecoin aquí. Asegúrate de que estás en la opción de compra. Ingresa la cantidad que deseas en tu moneda local y procede con el pago. Que desea comprar criptomonedas y seleccione Dogecoin aquí y presione vista previa de compra. Así que eso es todo lo que necesitas hacer aquí. Si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Chao, huid.